Marano, Diegues y Pablo Villase enfrentándose en este americano Kishbom esta tercera parte de la tercera categoría dispostándose en la sede de Pasco en la cancha número 2 10 shelf La Puntura La Puntura ¡Suscríbete! ¡Clare! ¡Suscríbete! ¡Mucha que se le va a largo! A Diegues ¡Lllllllllllrs! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ir despidiendo para todos ustedes Informó Matías Baimás para el circuito tenis Y así nos despedimos